Cerato Pro Second Generation Su nueva parrilla, identidad de marca, es ahora tridimensional. Ayuda a aumentar los kilómetros por galón y la economía de combustible. Nueva toma de aire lateral que redistribuye el flujo aerodinámico para generar una cortina de aire alrededor de la llanta para evitar el ruido del contacto entre la goma y el asfalto. Eso es tecnología en el Cerato Pro Second Generation. Kia, the power to surprise.